Bueno, otro lugar de esos escondidos, entre medio de las montañas, Hanuman Temple, que es el templo de los monos, como podrás apreciar más adelante. Qué bueno, ya me voy acostumbrando a hacer de reportaje. Pues bueno, encantado de poder compartir, que os guste. Como sabéis, que os he dicho yo, el templo de los monos, pues mira, con los cacahuetes. Entretenidos. Se bañan algunos en el templo. Bueno, lo veremos abajo. No hago mucho ruido, porque quiero estar concentrado cuando llego. Y mientras voy bajando, voy sintiendo. Bueno, esto lo hago muy a menudo en los sitios nuevos. Voy descendiendo, no deprisa, sino más despacio, para poder apreciar, aparte de los ojos, sentir con otra parte del cuerpo. Mira, del cuerpo, de la mente. Y no me molesta la cámara. Puedo ponerla y enseñaroslo, a la vez que voy descendiendo tranquilamente, sin prisa. Monitos, monitos, por todas partes. Hanuman, es el dios mono. ¿Halo? ¿Halo? ¿Ya? ¿Pau? ¿Pau? ¿Pau. ¿Pau? 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 ¡Pau! ¿Pau? ¿Qué? para comer, la cajita, qué chulo la cascadita allí. Entre medio de las montañas se hicieron este templo, porque se ve que debía haber muchos monos, y no solo son los monos que llevan de cuatro patas, hay monos de dos. Bueno me quedo parado, bueno vosotros, vosotros debéis pensar, a ver si mueve la cámara para un lado y para otro, pues bueno, me quedo mirando, fijado. Bueno, muestro un poco lo que hago cuando llego a los sitios nuevos. ¡Ay! Siempre me gusta la naturaleza, más que los monumentos, es un monumento natural, la piedra, la montaña, me encanta. Vamos a ir por pasos. Señoras que se cuidan de limpiar esto. Para que por lo menos esté un poco más decente. desde fuera, es... Vamos a acercar... El zoom... Es que la vista... Lo que yo veo es con el zoom. Si no, parece muy alejado. Vamos a hacer una foto aquí. Me encanta este sitio recogidito. Me encanta este sitio recogido. Otra vez... Aquí discuten... Discuten todo el mundo, por todo. Vamos, 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 vamos. Debe ser un aficionado. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Otra... Otra... Otra carita... Otra... Bueno, pues ayer fue un día maravilloso con los elefantes. Y ahora, pues bueno, toca otra cosa. ¿Es para ir? Sí, perdón. Sí, perdón.